Después que Aqua regresa a la actuación debido a Kana Arima, este hace todo lo posible para que el capítulo final de la serie Dulzura Hoy sea un rotundo éxito, utilizando todos los implementos del set para una actuación impecable, incluyendo al actor principal que no tiene talento en este medio. El protagonista improvisa todas sus líneas y hace resaltar las emociones del protagonista para que así Arima responda a esta con una actuación profesional, dejando encantados a los de producción como a los espectadores y a la creadora de esta historia, quien después de un largo trabajo queda satisfecha con este capítulo final. Mientras se hacía la grabación de este último episodio, conocemos un poco la tristeza de Kana luego de haber sido una exitosa actriz infantil a pasar a ser una actriz que casi nadie conoce, siendo esa la razón que acepta este trabajo, sintiéndose muy feliz cuando la creadora del manga Dulzura Hoy reconoce su talento y el gran trabajo que ella hizo desde un inicio. También podemos ver que Aqua logró su objetivo y se da cuenta que no tiene ninguna relación con el productor que estaba siguiendo, pero pudo obtener una información a cambio, siendo que este le daba trabajo y le ayudaba a conseguir algunos buenos, además de hacerla encontrarse con un chico misterioso. Este tema le interesó al protagonista, pues es una pista para saber quién es su padre, pero a cambio de esta información, Aqua tendrá que participar en un reality show de citas, aunque no muestran la respuesta, seguramente este dijo que sí por la información que obtuvo y la que conseguirá más adelante. Después de esta fiesta, Aqua y Rubí ingresan a su nueva escuela, siendo recibidos por Kana quien les explica cada cosa del sitio, además de mostrarles a varios estudiantes y la profesión que ejerce cada uno en esta industria del entretenimiento, Lo que hace que Rubí se ponga muy nerviosa al ingresar a su salón, pero esto no evita a que haga una nueva amiga, siendo esta Minami Kotubuki, siendo una chica pin-up. Pero lo que más le sorprende a la protagonista es la copa que usa su nueva amiga, quien más adelante se la presentaría a su hermano, aunque en realidad seguro tenía una corazonada de que él no había hecho nuevos amigos teniendo la razón y ofreciendo a su nueva amiga para que también sea amiga de él. Y para cambiar el tema, porque Aqua se siente un poco avergonzado, hablan de una chica que está en el mismo salón que ellas, quien es Frill Shiranui, una estudiante muy famosa ya que participa en un drama además de otros trabajos. Aqua le pregunta que cuál es su emoción si está enamorada de la misma y ella le dice que es su persona favorita, pero este le dice que para él la única y que siempre será su favorita es Ai, encontrándose con Frill y está reconociendo a Aqua y a Minami, lo que hace que se sienta un poco mal Rubí ya que ella aún no tiene su grupo de idols, por lo que no está en ninguna rama de la industria. Terminando así este episodio con Aqua sugiriendo a Kana para el grupo debido a que ella no tiene muchos trabajos y tiene una cara bonita, siendo este el primer paso para que Rubí haga sus sueños realidad. Cuando Kana habla sobre las estadísticas de la serie se puede ver a una persona leyendo el manga y cómo ha sido clasificada la misma. Cuando Kana muestra la escena final del manga solamente vemos la sonrisa de Aqua mientras que en el anime se ve la sorpresa del mismo por la actuación de Arima. Cuando llega la asistente de la creadora de Dulzura Hoy, ella no está sola y su vestimenta es diferente. La ropa que tiene Aqua el día de la fiesta del elenco de Dulzura Hoy es diferente. Se ve cuando los protagonistas están en la ceremonia de ingreso en su nueva escuela y se ve como Rubí observa desde la ventana su salón. Los capítulos que fueron adaptados del manga fueron los capítulos del 17 al 19. En mi opinión fue un capítulo bastante bueno, me gustó mucho la actuación de Aqua y cómo éste pudo obtener la información que necesitaba y que está a un paso más cerca de saber quién es su padre y cómo ayuda a su hermana para que así ella pueda lograr su sueño. Espero con ansias que sucederá en el siguiente episodio, si veremos a Aqua en el reality show y qué respuesta dará Kana a la propuesta de unirse al grupo de idols de Rubí. Déjame saber abajo en los comentarios qué te pareció a ti este episodio.